bueno chicos cómo están estamos en el directo de la super bowl estábamos mirando en twitter para ver digamos varias noticias que nos estaban diciendo que iban a sacar nuevos avances de algunas películas que se van a estrenar este año y preciso que estaba iniciando el directo ya salió el primer el de nuevo el primer bueno el primer tráiler oficial de la película de flash protagonizado por extra miller ustedes saben que de este actor pues yo estoy acá en indirecto para que podamos vídeo reaccionar y podíamos comentar qué tal este avance listo entonces vamos a mirar venga si lo tengo bajito de volumen acá listo ya lo tengo vamos a ver vamos a ver qué tal porque pensábamos que iban a subir este avance de flash puede ser digamos a la última hora del partido de la super bowl y todo eso pero no preciso warner broad subió en las redes sociales el el primer si digamos el primer avance digamos así porque es el tráiler oficial entonces estoy grabando chicos para que podamos vídeo reaccionar y analizar este tráiler listo vamos a comenzar a la cuenta de 3 2 1 y comencemos y play vamos a ver dime algo a otra línea temporal si a otro universo si a batman este traje que si 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 Barry, muy pronto, ay miren ese es el accidente, el accidente que tu, uy el anillo, ay Batman, Bruce, este, Ben Alfred, ay la, la escena de, de, de lo, de Man in the Steel, oh, ay caramba, la bat y cueva de, 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 de Batman de Michael Keaton, si, oh, 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 si, mira Michael Keaton, ay dios y bien wow qué buenas escenas mira batman de penaltes de ama genial genial uy los dos flash bien o ángeles guau y muy genial wow así está cara sobre él y genial es señal Si no es Clark. Mi nombre es Kara. Yo soy Barry. Bien, Flash. Hola, el bateavión. Ahí está grabando. Ah, Supergirl, miren. Desachar callen. Próximamente solo en cines. Creo que no hay más. Bueno, démosle con el loguito, chicos. Porque me gustó. Me gustó este avance, la verdad. Me gustó, me gustó. Acá lo tengo, el loguito, aquí. ¿Dónde? Acá, sí, el logo. Bueno, voy a quitar el volumen para que no me salga como más copyright y todo. Bueno, aquí está el logo. Ah, genial. Bueno. Pues, ¿qué les comento con este avance, chicos? Bueno, la verdad, me gustó. Me gustó muchísimo con lo que me mostraron. Sobre qué cosas nos iban a contar con, con qué, con, con esta película que nos quiere mostrar, este, Andy Muschetti. Sí, porque todos conocemos el trabajo de él, porque él estuvo trabajando en las dos películas de It, o sea, el payaso asesino y todo eso. Estábamos esperando que si iba a hacer, digamos, un pequeño, pequeños cambios que quería contarnos sobre la película de Flash, pero lo veo muy bien. O sea, Andy Muschetti sabe muchísimo de los cómics. Ha mostrado mucho lo que es de los personajes que nos quieren presentar en esta nueva película. Lógico porque van a estar los dos Batman, que es el Batman de Ben Arthur y también el Batman de Michael Keaton. Y ahora mismo, por primera vez, en la pantalla grande, vamos a ver a Superman de, a Supergirl, digo, es que Superman, no, es Supergirl de Sacha Calle. Sí, por fin vamos a ver a Supergirl en esta película. Yo sé que ahí en el anuncio que hizo James Gunn el mes pasado, él va a hacer una nueva película de Supergirl, pero no sabemos si lo va a interpretar Sacha Calle. Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar más anuncios que diga James Gunn, pero esta película me emocionó. Me gustó muchísimo la escenografía, me gustó la banda sonora, me gustó los trajes, los trajes de todos los personajes. O sea, incluyendo al Batman de Michael Keaton, lo hizo muy bien, o sea, lo, digamos, como le digo, la, la escenografía de, de, de ese Batman que todos hemos visto desde hace muchísimos años. O sea, quienes han visto las películas, las primeras películas de Batman que fue en el año 1989, luego salió la segunda parte que fue en el año 92, que es 91, 92, no me acuerdo si mi memoria falla. O sea, me gustó, me gustó que volviera otra vez Michael Keaton en acción y ahora mismo vimos al General Zod, vimos al General Zod como que, como si fuera que, pueda que muestre partes de lo que vimos en la película del hombre a cero. Bueno, Man on a Steel, del 2013, es igual, es igual, genial, me gustó que me ha hecho mezclar, o sea, con lo que es el choque de multiversos. Eso, lo que es el verdadero, el flashpoint que nos ha mostrado ahorita DC. ¿Sí? Pues bueno, digamos que, a comparación de la, del commit, es diferente porque ahí aparecen más, más personajes, pero ahora mismo con esta nueva película se está mostrando, digamos, todo lo que es, lo, 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 el verdadero poder que tiene Flash. Que es el, 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 la, la fuerza de velocidad o, como dice, la speed force. Pues bueno, pues ya lo que vimos fue también en el, en el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, también vimos la speed force, pero fue muy poco. Pero ahora mismo de Flash lo vimos, y también le cambiaron el color del rayo de, de Flash, porque el de Zack Snyder era color como blanco azul o algo así, o sea, como el rayo natural que cae los tornados y todo lo bueno. Y, oí, las lluvias. Y también, eh, pues, cambiaron el traje de, de Flash, que es, está genial. Yo creo que hay unos que se están criticando, es por el casco, que hay unos que no les gustaron el casco. Entonces vamos a, a mirar, vamos a mirar. De nuevo, vamos a analizar, vamos a, a, a comentar sobre esta película. Y mire, bueno, aquí estoy leyendo unos comentarios de Mr. Light, dice, qué bendición. Bueno, sí, bendiciones, porque vamos a seguir creciendo esta hermosa comunidad, y no se pierdan, o sea, no se pierdan todo lo que estamos publicando en las redes sociales también. Yo les agradezco que, que se suscriban, eh, dale like, activen la campanita, para que podamos seguir avanzando con esto, chicos, para que podamos llegar a la meta, los primeros 500 suscriptores y también los 1000 suscriptores. Bueno, vamos a seguir analizando, vamos a seguir, eh, acá, entonces le quito el volumen, listo. Bueno, vamos a empezar. En esta parte fue que, fue que vimos en la DC Fandom y todo, pero mire, ahí está el traje de Barry, me gusta. Está genial. Está genial. Están los rayos en todo su cuerpo. El logo de, de Flash, igual que el de los cómics. Mejor dicho, eh, Andy Muschetti quería era ese cambio. Porque él no quería, era con el traje anterior que tuvo, eh, tuvo, este, el actor de Sean Millet para la interpretación de ese personaje en las películas, en las películas que hizo Zack Snyder. Bueno, de la Liga de la Justicia, digamos así. Este traje está genial. Yo sé que están criticando es por el casco, pero yo lo veo bien. O sea, no hay ningún error, no hay nada que le falle con ese casco. Lo veo muy bien. Bueno, vamos a seguir. Esta es la, que es la mansión de, de Bruce Wayne. Bueno, la del Batman de Michael Keaton. Porque, mira, ahí ves Ciudad, ¿qué? Gotham City, bueno, Ciudad Gótica. Y acá vemos lo de, la casa, creo que es la casa de Barry Allen. Dice, mire, bueno, otra línea temporal. Sí, el viajo de una vez utilizando la Speed Forry, mire. Viajo para otro universo, mire. Ahí está Batman de, de Ben Alfred. Que está persiguiendo, creo que es un tanque. Bueno, un, un carro, un, sí, digamos, un, sí, casi un estilo de un tanque. Porque quieres quedarte, mire, dice, dice, dice Barry Allen. Y luchar para salvar a este. Pero mire que también me está gustando esto. Mire, mire, mire. O sea, por fin vemos el color de los rayos amarillos de, de Flash. Es diferente que el otro. Pero bueno, yo creo que ese, ese, esa parte va a ser el inicio de la película mostrando su nuevo traje. Listo, bueno, esa es una acción, mire. Ahí vemos como que ese es la Speed Forry y él está pasando hacia otra línea temporal. Se ve genial. Porque, porque algunos van a decir, pero ¿por qué está utilizando la Speed Forry para llegar a otra línea temporal? Es que en los cómics de, de, de Flash Point, o sea, esa es la, una, esa es la historia de, de Flash. Sobre que Barry Allen utilizó la Speed Forry era para que regresara en el tiempo. Pero no sabía que ella había viajado a otra, a otra, a otro universo. O bueno, a otra línea temporal. Y su objetivo era que quería, era salvar a su madre. Porque ella murió y él, y él no, y él no, y él no, y él, y él, y él le tocó vivir solo junto con su padre. Pero el, pero el padre lo, lo encarcelaron. Porque le dijeron que él había asesinado a la, a la mamá de Barry. Pero no, eso no fue así. Para algunos que si han visto la serie de Flash, o sea, la serie televisiva. Ahí hay una, hay unas partes, hay unas partes, no me acuerdo de qué temporada hay. Ahí muestran sobre los sucesos que pasó de Barry Allen. Mientras que él quería volver otra vez al pasado para salvar a su madre. Bueno, es que hay unos episodios que no me acuerdo en qué temporada, pero ahí mostraron. Sí, la misión de Barry que quiere es regresar otra vez para salvar a su madre. Pero falló, falló, mira, ahí está. Vamos a ver, bueno, Warner Bros. DC. Uy, esos rayos amarillos, genial, me gusta. Mira, ahí cuando él corre, y mire, él recuerda los sucesos que pasó después de la muerte de la, de la mamá de Barry. Ah, mire, los rayos, los rayos azules, bueno, digamos los rayos blancos azules, mire, los normales. Yo creo que ya después de eso, puede que con el nuevo traje ya empieza a cambiar el color de los rayos. Puede ser por teoría. A ver, aquí mire, él regresa a la línea temporal, mire, se encuentra con su otro, su otro Barry, mire. Me robaste la cara, genial. Bueno, esa es la mansión de Bruce Wayne, o sea, del Batman de Michael Keaton. Ahí, en esta parte, ahí es donde aparece la escena cuando obtiene los poderes de Barry Alien. Cuando estaba en el laboratorio, cae un rayo. Y dicen que puede que Barry, cuando viajó al pasado, al pasado, a la línea temporal, bueno, o al pasado también. Puede que él trajo ese rayo y le dio los poderes a su, a su otro versión, su otra versión. Estaba genial, mire esa escena. Ah, y el anillo. Me gusta, me gusta mucho el del anillo, ya. Wow. Yo creo que ese anillo, yo creo que lo construyó Bruce Wayne, o sea, el Batman de Ben Alfred, o sea, la versión de Zack Snyder, bueno, digamoslo así. Yo creo que el Batman de Ben Alfred fue el que construyó ese anillo y le dio el nuevo traje a Flash. Pero parece que ese traje se ve diferente, no sé si será que saldrá así como al estilo de los cómics. O sea, el traje y se lo pone. No se sabe, pero se ve genial ese anillo. A ver, bueno, dice que va a... Mira, ahí está, nuestro querido Batfleet. Lo vamos a extrañar. Ya no va a seguir interpretando a Batman. Puede ser que por ahí más adelante, en un futuro proyecto que tendría, que tendrá James Gunn. Bueno, no sabemos, pero bueno, me gusta que él esté en esta película. En sus escenas que lo grabaron. Y yo creo que en el Aquaman y el... ¿Qué? Y el Reino Perdido puede que esté ahí. Te vamos a extrañar, Ben Alfred. Bueno, vamos a seguir. También, bueno. Acá. Vimos la... Esa escena es similar a lo que vimos en Man on Steel. Cuando el General Soth se contacta con los humanos. Se ve genial. Mira, la escena cuando está destruyendo Metropolis. Bueno, terraformando, digamoslo así. Dice destruir el universo por completo. Mira, va, llegó el General Soth. Oiga, pero se ve como diferente esa escena. Pero... O sea, el ejército... Están peleando con los criptonianos y con estas naves. Uy, imagino. Imagino que esa escena va a ser brutal. Una pelea de criptonianos contra... Contra los... Contra los humanos. Uy, sería genial. Bueno, sigamos, miren. Ah, por fin que volvió otra vez ese actor. Este... Creo que es Sharon. Bueno, no me acuerdo el apellido. Interpretando al General Soth. Es que es uno de los mejores villanos que ha salido de... De... ¿De qué? Del universo extendido de DC. En la pantalla grande, la verdad. Hizo un buen papelazo. Bueno, vamos a seguir acá. Acá creo que estaba... Estaba que como que... Ah, yo creo que debe ser Feiyora. Con ese cuchillo o algo así. O puede ser el General Soth que también va a ir a matar a algunos soldados. Ahí que están peleando... En... En esa zona. Yo creo que nada... En teoría... Que el General Soth está buscando a cara sobre él. Yo creo que están buscando a cara. Bueno, vamos a seguir. Acá, ese es un laboratorio. Mire, cree un mundo sin metahumanos. Ah, mire el traje. El traje de... De... De Supergirl. Mírala. Bueno. La vemos como si fuera que... Que está débil. No ha podido como contacto... Digamos esto... Tener contacto con el sol amarillo. Y todo eso, mire. Es casi similar al Flashpoint de los cómics. O sea, así. Cuando Flash... Encuentra... Que se encuentra en un laboratorio. Encuentra... Y bueno. Se encuentra en un laboratorio. Y... Y no dos que nos... Y encuentran a Superman todo débil. Encerrado y todo eso. Pero sí se ve genial. Claro. Mira, ah, esta escena. Sí, claro. Lo de los kriptonianos... Los kriptonianos peleando con los soldados. Me imagino cómo va a ser esta escena. Y... Parry encuentra... La baticueva... De Batman de Michael Keaton. Mira, ahí se ve la mano del Batimovil. Oh, genial. ¿Y cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? Sí. Ah. Michael Keaton. Eres... 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 Sí. Ja, ja, ja. Soy Batman. Ja, ja, ja. Ay, genial. No, y mira esa sonografía. Lo hicieron muy bien. Ay. No me lo podía creer. O sea... Ah, mira el Batman de Ben Alfred. Ah, genial. También esa escena. Persiguiendo a ese camión. Bueno, ese camión o tanque. Sí, bueno. Oye, vemos aquí una parte que... Que... Como que esta Supergirl está cargando a Barry. O el otro Barry, venga. Para obtener los poderes otra vez. Creo que por el rayo que se necesita. Sí. Esta parte yo creo que es al inicio de la película. Porque mira, o sea... Algo está saliendo del suelo. Porque es que salió una filtración diciendo que... Batman de Ben Alfred junto con Flash. Están peleando con un villano. Al principio. Y salió de una de las portadas de unos cómics que iban a lanzar. Pero no sabemos si va a ser lo mismo como... Como esta escena. Bueno, aquí vemos que Barry está utilizando la... La Speed Force. Es que es genial el color amarillo. Batman de Michael Keaton. Bien. Vemos esto. Esa es Iris West. No puede ser que sea Iris West. Sí, yo creo que va a ser. Yo creo que va a ser Iris West. Bueno. O como se pronuncia. Iris o Iris. Bueno, la novia de Barriales. Pues sí, pero es que se ven. Mire también los rayos azules. Bueno. Y aquí... Ajá. Mire, con razón. Mire. Ahí está. Con razón son los colores de los rayos. O sea... Ahí aparecen los dos... Los dos... Los dos Flash. Mira, volvemos. Aquí. Ah, ellos van a ir a luchar contra el General Zod para salvar a los soldados que están... Que están... Sí, peleando. Oiga, se ve genial. Mire el color... Ese es el otro barrio de otra línea temporal. El de azul. Y este es el barrio actual. Uy. Genial estos... Genial esas escenografías. Y cuando se encuentran los dos, mire. Ah, chocan. ¡Ting! Genial, genial. Me gusta, me gusta. Uy. No, 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 chicos. La verdad es... Para mí esta película va a ser brutal. Cuando se estrene en el 16 de junio. Mira, ahí está una de las naves del General Zod. Y mire. No, se ve genial. Se ve genial. No puede ser. Ah, mire. El rayo. Va a tener los poderes. Ah, mire. Llega Supergirl. Pelea con el General Zod. Ay. Está el... Está el... El tornado. Es uno de los poderes que tiene... Parry. Uy. Genial. El... El... El bateavión. Lo vi. Lo vi el bateavión en acción. Mire. Bueno, ahí está Supergirl con los rayos. Ah, rayos. Los rayos rojos. Bien. Eso es lo que me gusta. Pero por acá. Venga, devuelvo. Venga, devuelvo. Es que estoy emocionado, chicos. Estoy muy emocionado con... Con este avance. Mire, es que el tornado. El tornado de Barrial. De... De Flash. Es un buen poder. Está el... El bateavión de... De Batman. De Michael Keaton. Supergirl. Lanzando los rayos rojos. Igual que el de Harry Cavill. Miren, lanzando... Bueno, ahí está Batman de Ben Affleck. Que lo vimos hace poquito. Por acá, por acá. Venga, venga. Ay, mírelo. Tiene una nueva... Como un nuevo traje. Se ve como un... Como una especie de armadura que tiene por fuera. Y se ve genial. Ah, pero se ve un poquito de colorcito en la capa. La máscara. Un poco como azul oscuro. Al estilo como de los comics. Se ve genial. Ah, Barry. Sí, sí, sí. Miren. Ahí como que Batman de Michael Keaton. Lanza esos misiles y destruyen ese... Esa nave. De los kriptonianos. Esa es una base militar secreta. De los Estados Unidos. Y ahí está Batman de Michael Keaton. Y... Libera a Supergirl. Ah, genial. Bien. Es que es casi igual como el de Superman. Del de los comics de Flashpoint. Ese no es claro. Me llamo cara. Yo soy Barry. Yo somos Barry. Genial, Flash. Ah, esta escena. ¿Esa qué es? Esa escena. Me gusta. Pero es muy chistoso. Miren. El otro Barry va a tomar foto de... ¿Qué es de Supergirl? Ah, es que el traje de Supergirl también se ve bien. ¿Qué hace? Nuestros hijos queran ver eso. Genial. Próximamente solo en cine, chicos. Bueno. Ahí sí. Me gustó. Me gustó este avance. Ya analizamos muchas cosas ahí. Bueno, que estamos todavía en el directo de la Super Bowl. Bueno, estoy leyendo los comentarios que dice... Hola. Hola, Santiago44. Gracias por estar acá. Que me acompañe para que podamos seguir con este directo. Bueno, también estoy grabando. Para subirlo ahorita a este corte de mi video reacción. Porque me gustó. Me gustó este avance de Flash. Yo pensé que lo iban a dejarlo de último. De los avances de las presentaciones que iban a hacer en la Super Bowl. Pero bueno, por fin. Ya lo vimos. Se ve genial todo lo que está haciendo Andy Muschietti. Mis respetos por ese director. Porque él hizo muy bien el trabajo de las dos películas de It. O sea, del payaso asesino. Ahora mismo con la película de Flash lo está haciendo muy bien. La verdad, me gustó. Volvieron, volvió otra vez el Batman de Michael Keaton. Volvió este... Bueno, el actor que interpreta al General Zod. Está Sacha Calle como la nueva Supergirl. No sabemos si va a aparecer en el nuevo futuro del universo de DC. De James Gunn. Pues toca esperar. Y también muchas escenas de acción, yo veo. Muchas escenas de acción. Y también lo de la Speed Force. Porque ya conocemos el poder que tiene Barry Allen. Que él pueda viajar a otras líneas temporales. Bueno. Yo creo que dejo hasta ahí este directo. Es decir, que dijo este video. Porque estoy grabando. Entonces vamos a continuar con este... Con este directo para ver qué más novedades hay en la Super Bowl. Entonces no se lo pierdan. Sigan en las redes sociales del canal. Y vamos a continuar con todo lo que nos están lanzando. Los avances de las películas que van a estrenar este año. ¿Listo chicos? Entonces voy a parar esta grabación. Y vamos a continuar con este directo. ¡Gracias! ¡Gracias!